Bienvenidos a esta meditación trascendental para dormir y experimentar un profundo descanso. Esta práctica te llevará a un estado de paz y tranquilidad, facilitando un sueño reparador. Encuentra un lugar cómodo para descansar, preferiblemente en tu cama. Cierra suavemente tus ojos y empieza a respirar profundamente. Inhala y exhala lentamente, sintiendo cómo cada respiración relaja tu cuerpo y tu mente. Vamos a llevar nuestra atención aún más profundamente a través de la respiración. Esta vez practicaremos una técnica de respiración llamada 4-7-8. Cierra tus labios y respira silenciosamente por la nariz. Inhala suavemente durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 7 segundos. Exhala lentamente durante 8 segundos. Repite este ciclo de respiración varias veces. A medida que lo haces, imagina que con cada inhalación estás inhalando calma y paz. Y con cada exhalación estás liberando cualquier preocupación o tensión restante. Inhala suavemente durante 4 segundos. Mantén la respiración durante 7 segundos. Exhala lentamente durante 8 segundos. Es el momento de invocar la luz mágica de la abundancia y la gratitud. Imaginad que una luz dorada y brillante desciende desde lo alto y rodea suavemente vuestro cuerpo, comenzando por la cabeza. Visualizad como esta luz dorada acaricia vuestra cabeza, relajando cualquier tensión en vuestro cuero cabelludo, frente y mejillas. A medida que la luz se desplaza hacia abajo, sentid como todos los músculos de vuestro rostro se relajan aún más. La luz dorada continúa su descenso, envolviendo vuestro cuello y hombros. Permitid que esta luz disuelva cualquier rigidez o peso que podáis sentir en esta área. Vuestras cervicales se relajan y vuestros hombros caen suavemente hacia abajo. La luz se desplaza ahora hacia los brazos, envolviendo los bíceps, los codos y los antebrazos. A medida que lo hace, sentid como se liberan todas las tensiones acumuladas en estas áreas. Los brazos se vuelven ligeros y tranquilos. La luz continúa su recorrido descendente, rodeando vuestro pecho y espalda. Visualizad cómo los músculos de la espalda se relajan profundamente, permitiendo una respiración más fluida y serena. Vuestra zona torácica se llena de gratitud y bienestar. La luz dorada llega a la zona abdominal, disipando cualquier tensión en los órganos internos. Permitid que vuestro abdomen se expanda y se contraiga con cada respiración de manera natural y relajada. A medida que la luz desciende hacia las piernas, sentid como los músculos de los muslos, los músculos, las rodillas y las pantorrillas se liberan de cualquier tensión acumulada. Los músculos se vuelven ligeros y tranquilos. Finalmente, la luz dorada envuelve vuestros pies y dedos de los pies, liberando cualquier estrés que puedan llevar. Permitid que vuestros pies se sientan enraizados y relajados. P Luká » ¡Gracias! Ahora, esta luz dorada de la abundancia y la gratitud se concentra en vuestro corazón. Imaginad cómo entra en vuestro centro cardíaco y lo llena de una sensación cálida y expansiva. Este es el lugar donde residirá la luz mágica de la abundancia. En cualquier momento en que necesitéis recordar vuestro estado de gratitud, abundancia y bienestar, solo tenéis que traer vuestra atención de nuevo a este espacio en vuestro corazón. Aquí encontraréis la fuerza y la serenidad para superar cualquier desafío que la vida os presente. Permaneced en este estado de relajación y conexión con la luz mágica de la abundancia durante unos minutos más. Es una noche estrellada, mientras la luna brillaba en el cielo como una joya celestial. Te encuentras en un lugar especial, un lugar que solo existe en tus sueños más profundos. Estás en el umbral de los registros acásicos, el repositorio eterno de la sabiduría cósmica y el conocimiento ancestral. Imagina que caminas por un antiguo bosque, donde los árboles parecen tocar las estrellas con sus ramas. El suelo está cubierto de musgo suave y dorado, y cada paso que das es como si estuvieras pisando sobre secretos ancestrales. Puedes sentir la magia en el aire. Llegas a un claro iluminado por una luz dorada, donde encuentras un antiguo libro de aspecto misterioso. Este es el libro mágico de la vida, y has sido guiado aquí para descubrir su sabiduría. Con manos temblorosas, abres el libro, y sus páginas comienzan a brillar con una luz divina. A medida que pasas las páginas, ves escenas de tu propia vida, desde el día en que naciste hasta este momento. Cada momento importante, cada elección que has hecho, está aquí, grabado en letras doradas. Puedes sentir una conexión profunda con tu yo más auténtico, mientras revives esos momentos. Comprendes que cada experiencia, incluso las más difíciles, ha sido una oportunidad para aprender y crecer. ¡Gracias! ¡Gracias! A medida que sigues explorando el libro, llegas a las páginas en blanco, esperando ser llenadas con tus futuras experiencias y elecciones. Comprendes que eres el autor de tu propia historia, y que cada día es una oportunidad para escribir capítulos emocionantes y llenos de significado. ¡Gracias! 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 Te sumerges más y más en la magia del libro, sintiendo una profunda paz y conexión con el universo. Sabes que en este lugar, en los registros acásicos, puedes encontrar respuestas a tus preguntas más profundas y guía para tu viaje en la vida. ¡Gracias! 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 Bajo el manto de las estrellas te sumerges en un sueño profundo y reparador, llevando contigo la certeza de que estás en el camino correcto y que el universo te guía en cada paso de tu viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tus sueños estén llenos de magia y revelaciones mientras te sumerges en los misterios de los registros acásicos y el libro mágico de la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.